Para escuchar esta historia tenéis que poneros en situación. Siglo XV, campamento de los nobles castellanos en las tierras de Castilla. Verano. Y una tormenta tremenda que empieza a desatarse y a dejar caer agua. Agua bendita que cae de los cielos, fresquita, fresquita, llegar hasta el suelo. Y van a darse una ducha los marqueses de Albornoz para quitar de sus calzas ese horrible mal olor. Hace seis meses que luchan y era tan grande el calor que les han salido granos y pican que es un horror. Flores perfumadas y velas de incienso camuflan, no quitan olor tan intenso. Si del cuello para abajo lo que huele está debajo, por estas y otras razones se lavarán los calzones. Preparados son los baldes, y una cuerda, y un sifón, y jabón del de lagarto, y una esponja, y un jubón. Toallas, peines y aceites, tijeras, limas, par diez, diría que solo cuatro pareciesen dieciséis. Don dirindón, din dirindín, lagarto con agua por fin puso fin. No perdieron la prestancia, no perdieron la hidalguía, pero perdieron la olor. Bendita seas, agua mía.